Se te ha comparado ahora también el caso tuyo con el caso de Nacho Cano. No sé si tú, como colateral en dicha comparación, tienes algo que añadir o si ves alguna semejanza. Porque él también ha acusado a instituciones gubernamentales. Bueno, yo más que instituciones gubernamentales, yo no me he posicionado políticamente con nadie. Yo de política no me gusta hablar, soy artista en el sentido de que no me he posicionado con nadie. Simplemente la justicia me ha dado la razón. Yo el otro día estuve comiendo con Nacho, me llamó, él está bien y ahora le queda su juicio por ver. Pero yo le quiero mucho a Nacho, creo que lo que han hecho con él es una injusticia grande. Y yo le voy a apoyar siempre porque de verdad, con la gente que hay por ahí haciendo cosas mal hechas. Un tío que está dando de comer, está dando trabajo, está levantando arriba un país en el mundo del entretenimiento. Hay que meterse con esas personas. Lo que pasa es que esas personas, yo en este caso también, sí que somos cortina de humo para muchas cosas. Eso es lo que decía, que se estaba paga, se estaba corriendo un tupido velo, digamos así. Sí, pero es que más que correr un tupido velo y hacer una cortina de humo, evidentemente con personas como nosotros sí se corren, con personas más anónimas no. Pero es que quien lo haya hecho mal, me refiero por el otro lado, también es ser humano, ¿no? Si no tiene un pasaporte diplomático, pues ahora que lo paga, si lo ha hecho, ¿no? Que todavía estamos esperando que no te vuelvas una sola llamada o que nos atienda como seres humanos, solo atiendes lo que interese, ¿no? Entonces, yo voy a apoyar siempre a Nacho Cano, creo que dar trabajo y dar de comer a personas como él tiene en su mano musical. Es muy digno y que sí que verdaderamente hay personas que lo hacen mal por ahí, que vayan a buscarlo, ¿no? A personas como yo que me han arruinado la vida y que, bueno, gracias a Dios ahora ha cambiado todo y está todo el mundo volviéndome a llamar. Y tengo mis amigos de siempre, que siempre me han querido, pero también entiendo la prudencia que han tenido. ¡Gracias!